Es un deleite para mí Para recibirte como Dios Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Para recibirte como Dios Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el rey Lo hayas quedado en este humilde pan Es un deleite para mí Al recibirte como Dios Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el rey Que siendo tú el rey Que hayas quedado en este humilde pan 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 Que hayas quedado en este humilde pan